Empezamos esta nueva hora informativa con lo que es noticia ahora. Nos trasladamos hasta el distrito de Villa María del Triunfo como se activa en nuestro mapa interactivo. Allí nos espera Victoria Laura. Importante denuncia contigo Victoria. Buenos días. Buenos días Fatima Alicia. Nuevamente un músico en la mira de los delincuentes. Y esta vez atentaron contra su vehículo. Este auto que tenemos al lado nuestro y que durante la noche fue dinamitado por unos delincuentes quienes acercaron al frontis de la vivienda de Alan Martins. Quien es un cantante nuevo, emergente del género de latín. Cuéntanos Alan, ¿cómo así es que estos sujetos atentan contra tu vehículo? En realidad yo estaba descansando como todos. Eran casi las 12 de la mañana y escucho que mis vecinos empiezan a gritar. Mis familiares también a decirme que mi auto estaba en llama. Entonces uno reacciona y quedo en shock. Y cuando bajo veo pues todo el incendio en mi carro. Pusieron lo que es extinguidores, los bomberos, el cuerpo de la policía también estuvieron aquí. Y de verdad solamente tengo palabras de gratitud con todos mis vecinos, con la compañía de bomberos, con la policía. Ahora cuéntame, pero previamente tú ya llevas varios meses recibiendo amenazas, mensajes. ¿De qué tipo? Llamadas. Siempre eran llamadas con números extranjeros, pero eran números como que no tienen nada que ver con migrantes. O sea, números de otros países muy extraños. O sea, como que eran números que uno no le puede volver la llamada. Y para mí eso era como que una señal de miedo, ¿no? O sea, fueron como 30 veces que me llaman durante todo esto, desde noviembre hasta febrero. ¿Y algunas oportunidades? ¿De repente te enviaron algún mensaje? ¿Te alertaron de algo? No, nunca fueron mensajes. Siempre fueron llamadas. Y lo único que me pedían era no tener exposición mediática, ¿no? O sea, directamente te decían eso. No te expongas más. No tener exposición mediática, retirar mis canciones de mi cuenta de YouTube y de todo lo que son las plataformas digitales, ¿no? Lo que pasa es que Alan es un músico que recientemente el año pasado, por ejemplo, estuvo nominado, participó de los Latin Grammys. Este año también entendemos que él está como contendor. Y parece aparentemente que a raíz de esta exposición que viene teniendo es que inician estas amenazas. En realidad, para mí es una sorpresa con respecto a todo esto que me está pasando porque yo no considero ser lo popular posible o en todo caso de repente ser tan conocido, tan famoso para que me pasen estas cosas. Al contrario, soy un papá soltero, un papá que le echa ganas a la vida, que sigo trabajando con Real Plaza, que sigo trabajando en mis canciones y voy a seguir haciéndolo porque no me queda de otra. O sea, tengo mi hijo y tengo que seguir trabajando. Lo más indignante de este caso, Fátima, dice que cuando uno es víctima de una situación como esta, en este caso han colocado un explosivo en su vehículo, espera en todo caso llegar a la autoridad y que la autoridad, que está tan cerca porque la comisaría de esta zona está a solo dos cuadras de donde ha ocurrido el atentado. ¿Qué es lo que te dice la autoridad cuando tú vas a hacer la denuncia? Bueno, en realidad cuando he ido a poner un atestado, no he procedido con el tema de hacer un seguimiento a todo esto. Mis padres son militares, mi hermano también y también como que él está encargado de temas de seguridad del estado cibernético y también está tomando cartas en el asunto. Si no es por un tema de policía, creo que es por un tema de familia que también estoy recibiendo apoyo. Pero, o sea, la policía, cuando normalmente uno coloca una denuncia, ¿qué es lo que te mencionan a ti? ¿Te ayudan de repente a saber por qué camino ir, a orientarte, qué evidencia necesitas o qué es lo que te respondieron en la comisaría? Lo que me respondieron, me explicaron los procesos que hay después de hacer toda esta denuncia. Si proseguía una investigación, me explicó lo tedioso que podía hacer también estar todo el día. Yo tengo que seguir trabajando, o sea, yo de aquí más tarde me tengo que dar a la plaza a seguir trabajando, a seguir haciendo mis cosas y opté por dejar la investigación ahí, ¿no? Después de la información que tuve. ¿Tengo una pregunta en estudio? Sí, Fátima Alicia. Vicky, increíble, ¿no? La respuesta que recibe por parte de la policía prácticamente para quitarle las ganas de hacer este denuncio, de seguir con el proceso. Pero hay un detalle importante, no sé si Alan nos escucha, porque él dice que las extorsiones o los mensajes que recibe a través de las llamadas desde noviembre del año pasado, más de 30 veces dice lo han llamado y ¿cuál es la amenaza? No subas más canciones, no te expongas en medios, no tengas más exposición mediática, que tu carrera no crezca. ¿No será esta extorsión de repente ligada a alguna competencia musical más allá de temas delictivos? ¿No sospecha que va por allí la cosa? ¿No será que estas extorsiones están ligadas quizás a un tema ya competitivo, competencia de otras personas en el rubro quizá, y no necesariamente un tema delincuencial como lo ves tú? Frente a los mensajes que has recibido. Yo creo y estoy completamente seguro de que son temas de competencia, porque en realidad yo venía haciendo latín, en latín es un mercado un poquito cerradito, creo que solamente actualmente lo pone pues Radio Corazón, pero hoy en día, desde que empecé este año y desde que olvidé los latín Grammy, pues empecé a hacer salsa, empecé a hacer cumbia, y ahí empezaron los problemas al meterme en un mercado tal vez que no conozco, ¿no? ¿Sientes que quizás estas personas que están vinculadas de repente a las extorsiones a los cantantes de salsa, o sea, los cantantes de cumbia podrían estar inmersos en la situación en la que tú estás viviendo ahora? Yo creo que todos estamos expuestos, desde empresarios, desde hijos de empresarios, todos estamos expuestos, ¿no? Yo creo que mis colegas cantantes y todos debemos tomar las precauciones y no tomar las cosas a la ligera. Que lo que parece para nosotros, obviamente, un trabajo de mucho esfuerzo, para los extorsionarios pueden creer que uno pues está nadando en plátano, y no es así, o sea, se requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo. Sí, Fátima. Sí, es que la verdad no es ni la primera ni la segunda historia, vamos hablando de varios casos de artistas vinculados a la salsa o el latín que finalmente se ven amenazados de poder seguir trabajando. Que nos cuente, por favor, si es que él ha tenido que cancelar eventos, si ha comenzado a dejar de realizar su actividad profesional, si ha dejado de cantar debido a estas amenazas y estos ataques. Obviamente, no voy a dejar de trabajar, voy a tener que hacerlo porque, como lo dije, yo soy mamá y papá para mi hijo, tengo que seguir trabajando, no me queda de otra, y así esté expuesto o no esté expuesto, solamente, gracias a Dios, pues, la cadena Intercor de Real Plaza, pues, me llamaron en la mañana, me van a ayudar con el tema de protección para poder, digamos, cumplir con mis honorarios y cosas que tengo que hacer con Real Plaza. Muy bien, Vicky, muchísimas gracias por los detalles, Alan también, muchísimas gracias a Alan Márquez, lamentamos lo que ha pasado con su vehículo y sin lugar a dudas, seguimos sumamente preocupados con este alto nivel de inseguridad también para los artistas, ¿no? Aquí en el caso, por ejemplo, de Alan, considera que, mira, le han llegado a quemar el vehículo, alejarlo del ambiente musical, a que deje sus presentaciones y se dedique a otra causa, hasta cuando esta situación. Victoria, gracias, gracias a ambos por esta entrevista, ojalá que pronto podamos tener novedades y se vayan encontrando los responsables.